Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primera fila, por favor, presenten el directo de FK, presentenlo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo les quiero dar el agradecimiento de haberme seleccionado como padrino de la generación. Estoy muy contento y muy orgulloso de todos ustedes de que han llegado hasta donde están. No, 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 no. Bueno, pues yo primero que nada agradecer al profe que aceptó que lo invitáramos a pesar de que ya no estaba en la escuela, ya no iba a trabajar en esas horas en la escuela y aún así aceptó y pues fue la decisión de todos escoger los T porque fue con el que más nos representamos en los dos semestres pasados y a pesar de que varios aquí están dudosos de que vamos a pasar o no, pero pues ya estamos aquí y ahora hay que echarle ganas y hagan lo de cálculo por favor. Es una linda experiencia haberla pasado con ustedes. Son unos grandes amigos que siempre estuvieron y pues los quiero mucho. No, pues es un gusto haberlos conocido. No más fui un parcial con ustedes en segundos semestres. La neta ando de colado. Este no es mi grupo. Pero me caen bien todos y creo que sí les cago bien a todos. La neta que no, pues dígame y nos agarramos. No, con todos me llevo chido por eso me quedé aquí en la foto. Y pues fuga al killer no. va a hablar el bebé vamos a irnos a la iglesia chicha entreno entreno vamos a irnos a los vecinos vamos a irnos a la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!